8 y 36, recibimos ahora al abogado Julio César Castiglioni, que es un experto en derecho electoral y que ha prestado su concurso profesional a la causa de Fuerza Popular. Tengo entendido que se ha reunido. Muy buenos días y bienvenido a RPP, doctor Castiglioni. ¿Cómo está, señor Fernando Carvalho? Qué gusto de saludarlo. Muchas gracias. Estamos con Mónica Delti, Carlos Villarreal, como usted sabe. ¿Cómo está, señor Carlos Villarreal, señor Mónica Delti? Buenos días. Tengo entendido que se ha reunido en días pasados con otros abogados de Fuerza Popular, la señora Loza, entre otras, pero me parece que entre los que se reúnen, el que es el especialista en derechos electorales, es decir, sabe lo que se puede reclamar y con qué argumentos y qué no se puede reclamar, es usted. Por eso queremos preguntarle, en general, ¿qué objetivos tienen todavía a la luz de las decisiones irreversibles que ya se han tomado y del mantenimiento de una ventaja en número de votos, según el conteo de OMPE, del candidato Pedro Castillo? ¿A qué pueden aspirar ustedes todavía y qué recursos tienen para eso? A ver, buenos días a todos. Nos reunimos hace dos días en el equipo de abogados de Fuerza Popular que hemos prestado nuestro concurso profesional en forma voluntaria. Se abordaron a cuatro acuerdos. El primero de ellos, que ya el día de ayer se ha presentado, que era la nulidad de las 242 actas que el Jurado Nacional de Elecciones las ha visto sin informe oral. Porque el artículo 35 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que éstas se deben ver con audiencia. Entiéndase por audiencia, no con presencia física, porque todas las audiencias han sido a través del Zoom. De acuerdo. Ese es el punto primero sobre cuatro. ¿Cuáles son los otros tres puntos que han decidido en la reunión de abogados? El segundo punto era impugnar las 18 actas de los 18 jurados electorales que faltaban proclamar y que al día de ayer a las 7 de la noche Arequipa ha sido el último jurado electoral especial que ha publicado los resultados. Anteriormente ya habían publicado 42 distritos. Solo faltaban 18 de los 60 que hay a nivel nacional. De acuerdo. ¿Cuál es el punto tres? Estas apelaciones tienen una característica. Las apelaciones tienen una característica que se hace por errores numéricos. Sí. Por ejemplo, el caso de Lima Centro, donde Fuerza Popular en la sumatoria y en las actas se pierde cerca de 8.000 votos. El tercer punto del acuerdo que se adoptó, esto con presencia de la doctora Loza en representación de la candidata a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, es que no se va a interponer ninguna acción judicial contra los resultados finales que proclame el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dicho de paso va a ser pronto? Porque una vez... Señora, ¿cómo está? Sí, ¿cómo le va? O sea, que llegamos, va a ser muy pronto por lo que tenemos entendido. No, seis días. Y le digo por qué. Porque de la publicación de los jurados electorales especiales, apelemos o no, tienen tres días para que las actas queden consentidas, para que las resoluciones queden consentidas. Si nosotros apelamos, sube al Jurado Nacional de Elecciones y tiene el Jurado Nacional de Elecciones tres días para resolver. Entonces, esos son seis días que, apelando o no, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que esperar. O sea, el punto tercero es que no van a sacar el tema de la justicia electoral llevándola a la justicia ordinaria. ¿Cuál es el punto cuatro que han decidido? Más allá de la vía rata que se ha admitido a trámite, esto se corre traslado y me dirán, pero ya no tiene objeto que se declare fundada porque el proceso ya habría un presidente en ejercicio. ¿Correcto? Sí. El artículo 22 del Código Procesal Constitucional establece que hay los otros apercibimientos que van desde la destitución del funcionario público por haber incumplido la norma. Ustedes deben haber escuchado al defensor del pueblo que ha dicho públicamente en un canal de televisión que el padrón es público, que las resoluciones deberían ser motivadas y que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones deberían ser evaluados por la Junta Nacional de Justicia y los miembros de los jurados electorales especiales por sus respectivas instituciones. Vayamos a esos puntos después. Eso es, el cuarto punto. Y el cuarto punto es que cada uno de nosotros, como nos hemos cobrado, hay mucha gente que a veces pensaba que estábamos mintiendo en esto, hacer nuestra declaración jurada como pide OMPE, que es nuestro aporte en bienes, en especies. Claro, por el trabajo. Es el aporte en especies para que lo presenten a OMPE y a nosotros, Fuerza Popular, nos otorga una constancia de nuestro aporte en especies. Muy bien. Ahora bien, el objetivo de estas decisiones, sobre todo de las tres primeras, ¿cuáles, a qué pueden aspirar ustedes todavía a habida cuenta de la correlación de votos tal y como está establecido ahora y tal como se deriva de las decisiones tomadas por jurados en las elecciones? Sí. En el segundo punto, porque el primero ya se ha presentado, en el segundo punto están en fuego 5.000 votos. De las 18 actas están en fuego 5.000 votos. Y nosotros lo que hemos declarado desde el primer momento es que vamos a apelar hasta la última acta, pero todo dentro del sistema electoral. Nosotros no vamos a ir a la justicia ordinaria. Sí. Entonces vamos a apelar esas y como ya están las 18 publicadas, entonces vamos a evaluar el día de hoy cuántas de ellas se apelan. Todavía no se ha decidido si son 5, 10 o 15. Inicialmente se habló de 15, pero todavía no se tiene, no se tenía la publicación por parte de los jurados electorales especiales y en este momento sí ya se han publicado. En el mejor de los casos eso es una disputa por 3 o 4.000 votos. Así es. Eso no tendría incidencia sobre el resultado que se ha contabilizado hasta ahora que es un poco más de 40.000 votos en favor de Pedro Castillo. Así es, pero el jurado nacional de elecciones no puede proclamar al candidato ganador. Sí, por cierto, pero además de esto, sí, adelante. Además de esto, una vez que envían los 60 jurados electorales especiales, se publica el resultado. O sea, se publica el resultado y ese resultado se puede apelar porque no es la programación, es el resultado de las votaciones ya a nivel nacional. Eso no se ha decidido todavía apelar ni se ha tomado ninguna decisión. De acuerdo, nos va a explicar sobre ese punto después de unos instantes que nos corresponde escuchar a los anunciantes de RPP, señor Castiglioni, un abogado experto en derecho electoral. Muy bien, estamos en ampliación de noticias, seguimos con el doctor Julio César Castiglioni, que es integrante del equipo legal de Fuerza Popular, nos ha estado exponiendo, digamos, el procedimiento que esperan seguir en los cuatro puntos, pero yo quería preguntarle, doctor Castiglioni, hemos escuchado a Keiko Fujimori señalar que no aceptaría el resultado y que llegarían hasta el final. Y por el otro lado, usted ha señalado que el equipo legal de Fuerza Popular, que incluye a la doctora Loza, abogada de Fujimori, se ha determinado que ese partido no presente recursos de amparo. O sea, ¿qué significa que no se aceptará un resultado con que esto sea parte de una decisión? O sea, ha dicho que esto no impide que haya otros procedimientos y que puedan tener la libertad los abogados que quieran hacer, presentar acciones a título personal. Entonces, al final, lo que da la impresión, más allá del conocimiento que ustedes pueden tener respecto a los procedimientos, es que hay una intención de dilatación respecto a esto, porque al final los resultados y la correlación de votos no cambiaría. de todo eso lo tiene el sistema electoral. El propio defensor del pueblo en su pronunciamiento y en su declaración a un canal de televisión ha dicho que el padrón es público. Sí, pero también ha dicho que no ha encontrado indicios de fraude, ¿no? Que es lo que se ha sostenido al otro lado. No, pero yo sí le puedo decir a usted con toda seguridad que sí ha habido fraude y le voy a decir por qué. Nosotros hemos informado con actas en la mano y hemos cotejado y lo que y la salida que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que esto no tiene etapa probatoria y en consecuencia ellos no van a hacer ningún cotejo con OMP ni con RENIEC de las firmas lo cual evidentemente cuando incluso al propio defensor del pueblo se le pregunta por parte de una periodista le dice hay que mejorar la ley y el defensor del pueblo dice está en la ley el jurado responderá estoy citando al defensor del pueblo responderá el por qué no lo ha pedido y eso tendrá que ser responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia muy bien vamos a la pregunta vamos a la pregunta nosotros dijimos que íbamos a dar la talla hasta la última acta y eso es lo que estamos haciendo ustedes me dirán cinco mil votos no altera el resultado obviamente obviamente pero lo que estamos haciendo como abogados responsables que hemos asumido un compromiso de apelar las actas de proclamación de resultados no proclamación presidencial proclamación de resultados de los jurados electorales especiales que ya son los 18 que han cumplido con publicar pero el doctor Castiglioni permítame una acotación hay algo que no no entiendo si estas apelaciones no van a cambiar el resultado final de las elecciones porque evidentemente el número de votos es superior la diferencia hablo entre Castillo y Fujimori entonces ¿qué están buscando? 40 mil votos ¿el proceso de transición? ¿perdón? ¿perdón? no, le preguntaba yo ¿qué están buscando en realidad? ¿quieren dilatar este proceso de transición? estamos ya no, no, no el problema de la transferencia ¿el proceso de transición se va a afectar? sí el problema de la transferencia no es responsabilidad de la fuerza popular el problema de la transferencia es del gobierno entrante y del gobierno saliente nosotros cumplimos con hacer valer nuestro derecho con los recursos que la ley nos franquea no nos vamos a salir un centímetro de la ley que se va a demorar el proceso electoral por seis días más sí señor sí se va a demorar pero estamos haciendo valer nuestro derecho que la ley nos permite y que cualquier ciudadano lo haría pero el propósito entonces es demorar esto o sea porque repito ya el resultado no va a cambiar ni aunque les acepten las impugnaciones a las actas ya proclamadas por los jurados electorales especiales y usted me quiere decir que con eso como abogado litigante deje de impugnar aquello que tengo por impugnar usted me quiere decir que me dé por vencido aún ya teniendo los resultados ahora usted me está diciendo que renuncie a un derecho que tengo en la ley de impugnar las actas de los jurados electorales eso no lo vamos a hacer otros lo han hecho como haya de la torre en el año y otros lo han hecho como haya de la torre en el año 62 o al gore en los Estados Unidos en el año 2000 al borde del tiempo pero en fin ustedes bueno pero sin necesidad de irnos muy lejos Fernando Alfonso Barrantes en la elección con Alan García redució pero justamente está dando ejemplos entonces usted pero no pero ahí el jurado actuó mal porque si renunció Barrantes la segunda vuelta debió haber sido con Luis Meloía Reyes y Alan García mire regresemos a nuestra situación de ahora quisiera saber si lo he comprendido bien usted como especialista considera que matemáticamente fuerza popular ya no puede tener más votos que Pedro Castillo no no los vamos a tener tampoco me voy a engañar o sea no es posible de que Keiko Fujimori gane matemáticamente en este momento no en este momento es un momento definitorio entonces lo que usted está señalando es que ustedes van a llegar hasta el final se van a tomar los días necesarios pero las cosas no van a cambiar quien va a ser proclamado por el jurado nacional de elecciones va a ser el señor Pedro Castillo va a ser el ciudadano proclamado presidente de la república difícil de entenderlo porque yo si puedo dar fe y puedo discutir con quien que se que si ha habido fraude usted que es un especialista como interpreta el hecho de que la tesis de fraude solamente es defendida por quienes respaldan a Keiko Fujimori ningún organismo internacional departamento de estado de estados unidos unión europea misión observar de observación electoral nadie que no sea parte comparte la tesis que usted denuncia sobre el fraude como explica eso porque la soledad tiene 24 departamentos yo quisiera saber si las misiones observadoras han ido a Picota que está en San Martín se han ido a Punchana que está en Maynas se han ido a Yanama que está en el departamento de Ancas se han ido a Ucayali y se han ido al mismo Cajamarca al lugar donde el señor el candidato Castillo es oriundo porque ellos han pasado un video donde y han dicho invitamos a la señora Fujimori a que venga aquí se vota así dos filas los que votan por profesor Castillo y los que votan por Keiko Fujimori públicas públicas no cámara secreta nada obviamente que nadie iba a pasar a Keiko Fujimori porque en la noche la ronda lo iba a castigar bueno hacer una cola no significa que uno vota el voto es secreto independientemente de la cola que haga señor Castillo y usted lo sabe mejor que yo si pero no es que así ha sido la votación si pero no es la cola pero el voto lo que pasa en la cámara secreta nadie lo sabe eso ha sido la votación así ha sido pública la cola pero no el voto no 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 la votación la mesa estaba adelante hacían la cola y venían a votar pero nadie sabe cuál es el voto que uno mete en el ánfora independientemente de la cola pero en fin no entremos en ese detalle en todo caso constatamos que usted nos dice que Keiko Fujimori no puede ganar ya matemáticamente estas elecciones pero que ustedes por principio van a seguir dando batalla hasta el último acta muchas gracias muchas gracias señor Castiglioni nosotros somos abogados responsables y que damos la batalla hasta el último instante muy bien muchas gracias por sus explicaciones y por su presencia en RPP que tengan muy buenos días nueve en punto vamos a los titulares de la hora y retomamos ampliación de noticias vamos a los